De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo En estas normas, normas de conducta Por ahí, sí, gracias hermanita, vamos Yo de repente no la quiero escuchar Pero son tan concretas que no tengo por dónde decir No entendí Eso es el Señor, por eso esta palabra es viva y eficaz hermano querido Viva y eficaz ayer, hoy y mañana Siempre Y veamos que nos alimenta hoy día Que nos va a alimentar En estas normas, normas de conducta Hoy día Nos toca en Romanos 12, 17 Que el Espíritu Santo nos ayude más a comprender todavía A nadie devuelvan mal por mal Procuren hacer el bien a todos los hombres Procuren hacer el bien a todos los hombres Palabra de Dios A nadie devuelvan mal por mal Este que me lo hacen nosotros Antigamente decían a mí A puñete, puñete y medio O sea, a mí me hacen un mal Yo le hago ese mal y más otro Yo soy el hombre que dice hoy día Sí, el mundo ¿Cómo vas a aceptar? Pero mira lo que te están haciendo Tú tienes que ser igual como ellos Para que vean Es el mundo hoy día Libre Haz lo que quieras Si te hacen daño, hazlo tú también No te preocupes Hermano querido Devolvamos el mal con el bien Y vamos a ver cómo esa persona A lo mejor en ese minuto No se dio cuenta En ese minuto a lo mejor Vayamos al otro día Bendiciendo a esa persona Que nos está haciendo el daño Va a entrar el amor en ellos Va a entrar en la Va a recapacitar Y se va a dar cuenta Que a lo mejor No era el camino Pero si nosotros Tú y yo le devolvemos el mal Le devolvemos con la misma Eso es lo que quiere Satanás quiere que tú Enganches con el mal Enganches con la pelea Con el disturbio Ahí quieres que tú seas La otro contingente Entonces estamos Para pelear Y para discutir Son dos Y si tú no quieres La otra persona puede hablar Hablar una hora Un día entero Y si tú no le contestas Pero está esperando Que tú hagas eso Y se viene Ese mal Y ya lo que era Una cosa chiquitita Se agranda Como la luz Ya la luz No es porque partió grande Sino que era Una pequeña cosita Se cayó Fue dando vueltas Fue pescando a otro A otro A otro Y eso es Hermano querido Cuando hay una discusión Hay una pelea Hay algo así Parémoslo al momento Parémoslo Ya Y no nos Pongamos nosotros En esa misma onda Sino que al revés Así que cuesta Claro Mucho Mucho Solo Para qué decir Casi imposible Pero con el Señor Todo lo podemos Así que Amado el Señor Ayúdanos A poder devolver Siempre el mal Con un bien En el amor Tuyo 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 Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz. En las bodas de Cana María estaba presente, y en medio de tanta gente pudo ver la realidad, de las cosas que abundaban y las cosas que faltaban, y sin dudarlo ella se acercó a Jesús. Falta el vino, falta el vino, Jesucristo la escuchó, y aún no siendo su momento, y en los ojos de su madre esa gran necesidad, y no le negó a María el milagro que pedía, y seis tinajas de agua en vino convirtió. Y María les pedía, hagan todo lo que él diga, y María les pedía, hagan todo lo que él diga. Si tú invitas a María a la fiesta de tu vida, ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad, y a su hijo rogará, y a su hijo rogará, como lo hizo aquel día, que se repita el milagro de Cana. Trae todas tus tinajas, para que él haga el milagro, y se fiel a las palabras que tu madre te dirá, haz todo lo que él te dice, y cuando menos lo pienses, ante tus ojos el milagro ocurrirá. Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice, y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice, Haz todo lo que él te dice, y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice, Haz todo lo que él te ama. Haz todo lo que él diga. Gracias.